Ella baila sola y don Alberto Comezaña, amistades peligrosas. Así que sí, pasabas por aquí, junto a ese tipo gris, haciéndote la interesante mis. ¿De qué presumís? Me cambiaste en un tris, tú provocaste aquel final que pasó. ¿Cómo fue? Tuvimos el mundo entero a nuestros pies. ¿Quién ganó? Se perdió. Ese dolor deja marcas y tú te apropias de él. Pero yo ahora ya no podré cambiar. Por WhatsApp nos deseamos suerte. Me escribirás, te escribiré. No, yo quedaré, me quedaré. Me extrañarás, te extrañaré. No, yo quedaré, me quedaré. Na, 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 na. No, eso quedaré, me quedaré. Na, 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 na. No. Na, 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 na Es el dolor de jamarcas y tú te apropias de él. Pero yo ahora ya no podré cambiar. Por WhatsApp nos deseamos suerte. Me escribirás, te escribiré. No, eso quedaré, me quedaré. Me extrañarás, te extrañaré. No, eso quedaré, me quedaré. Na, 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 no, eso quedaré, me quedaré. Na, 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 no, eso quedaré, me quedaré. Buenas noches, Chanco. Estamos aquí por vosotros. Fue igual que ayer o antes de ayer, citándonos a ciegas en un viejo hotel. Un hombre solo, una mujer, sin nombre, sin pasado, sin querer saber. Subes la escalera, siento tus caderas, entrando poco a poco en la habitación. Juegos en la mesa, llega la sorpresa que guardas en los bailes de tu salón. Pero basta ya de tanta tontería, hoy voy a ir al gato, te voy a meter mano. Porque otro gallo así nos cantaría. Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte. Mezcla el amor con la amistad, son juegos peligrosos, siempre acaban mal. Y yo era un hombre solo, ella una mujer, 69 formas de pasarlo bien. Luces apagadas, sin temor a nada, mis manos se han perdido dentro de tu falta. Paso de encendida, la emoción servida, y gotas de sudor van mojando mi espalda. Pero basta ya de tanta tontería, hoy voy a ir al gato, te voy a meter mano. Porque otro gallo así nos cantaría, entramos a la suerte, tenemos que ir a muerte. Estoy por ti. ¿Por quién? Por ti. Estoy por ti. Por ti. Estoy por ti. Estoy por ti. Estoy por ti. Estoy por ti. Si es que al final la gente se va y estás a ti, que puedes arreglar mi vida capaz, como eres de ser día, 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 día. Sin tu alegría, sin tu alegría, seré un pringao. Yo no me merezco la pena, día, 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 día. Me quedaré solo. Y tú. 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 Me haces tanto bien, me haces tanto bien ¿Se ha oído cantar? ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Muchas gracias, Chanco! ¡Adiós! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! Señoras y señores, con todos ustedes ¡Ella baila sola!